Música Estamos muy contentos con el desfile, agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, civiles y militares, agradecer a todas las organizaciones sociales de nuestra comuna también que participaron, hoy día es un día, el aniversario de alto auspicio, es para que las fuerzas vías de la ciudad se manifiesten también, así que estamos muy contentos con lo que está pasando, con lo que tenemos en alto auspicio y con este desfile de Manavíos. Entendemos perfectamente el mensaje, sabemos que nosotros peleamos, lo hacemos lo mejor posible con la seguridad ciudadana, la seguridad en general es un tema del gobierno central, y por lo tanto nos sumamos tanto a ese llamado, nos sumamos al llamado a que necesitamos mayor seguridad, necesitamos más presencia de carabineros, más carabineros en la comuna, más oficiales de la PDI, un trabajo de la fiscalía también que tiene que reforzarse. No ha terminado el combate contra el crimen organizado, hay que seguir trabajando contra el crimen organizado, seguir combatiéndolo y bueno, para eso necesitamos más espacio, más recursos y más respaldo y más apoyo del gobierno. Pero la verdad que hemos avanzado muchísimo, si ustedes exploran, un nuevo hospital, un nuevo cementerio, la avenida de las parcelas, más semáforos para la ciudad, mejoramiento de plazas, de iluminación pública, en materia deportiva nos destacamos cada vez más, en materia cultural, el desarrollo cultural que tiene nuestra comuna, ustedes pudieron ver una manifestación pequeña hoy día, en fin, el proyecto del barrio universitario que se nos viene, en materia de educación superior, la construcción del CFT, así que no, estamos avanzando, la zona franca que ya también se quiere venir para el alto piso, así que no, estamos avanzando y nos quedan muchos desafíos por delante todavía, nos quedan grandes desafíos para poder avanzar, tenemos muchos proyectos que queremos, necesitamos pavimentar la avenida Ricardo Lago, necesitamos terminar la pavimentación de la avenida Circunvalación, necesitamos construir nuestra biblioteca, necesitamos construir el centro adulto mayor, necesitamos construir más cuarteles de bomberos, necesitamos construir más spam, así que tenemos mucho trabajo por delante y bueno, agradecemos todo el respaldo de la ciudadanía, de las vecinas y vecinos que nos apoyan y no tengo ninguna duda que vamos a seguir trabajando juntos por mucho tiempo más. ¡Gracias! 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 Padre, ay Dios, al conspicio en el corazón. Soltaremos la nueva comuna, con esfuerzo y dedicación, abrigando una nueva historia, con la patria, la familia y Dios. Al conspicio va para adelante, construyendo un nuevo amanecer, trabajando vamos al futuro, recordando lo que fue ayer. Al conspicio, al conspicio. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, la patria y Dios. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, va para adelante, construyendo un nuevo amanecer. Trabajando vamos al futuro, recordando lo que fue ayer. Al conspicio, la patria y Dios. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, la patria y Dios. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, en el corazón. Al conspicio, en el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!